Hola Barferos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Sergéi Niebla, especialista en alimentación cruda para perros y gatos. Sabemos que pueden surgir muchas preguntas cuando estamos interesados en cambiar la alimentación para nuestras mascotas. Por eso, hemos creado este video para responder las 8 preguntas más frecuentes. 1. ¿Mi mascota puede comer alimento crudo? Definitivamente sí. Los perros y gatos son carnívoros y su sistema digestivo está diseñado para poder digerir el alimento crudo sin problema. 2. ¿Cómo hará del baño? Tu mascota hará menos pipí ya que tomará menos agua. Esto se debe a que el alimento es crudo y contiene grandes cantidades de agua. En cuanto a sus heces, éstas serán más firmes, más compactas y menos olorosas. 3. ¿Sí se comerá el alimento crudo? El alimento crudo es más atractivo que el alimento deshidratado o procesado para ellos. Si tu perro o gato es muy remilgoso o piqui, es importante hacer que el alimento les llame más la atención y así ayudarles con su transición. 4. ¿Cuántas veces deberá comer al día? Esto va a depender de su etapa de desarrollo y su estado de salud. Los cachorros, desde el destete hasta los 4 meses, deberán de comer 3 veces al día, mientras que los cachorros de 4 a 12 meses deberán de comer solamente 2. Y los perros adultos, a partir de un año, deberán comer solamente una vez al día. Si tu mascota presenta algún padecimiento, es importante valorarlo para definir cuántas veces al día son recomendables. 5. ¿Alimentar con una dieta cruda a mi mascota la hará asesina o agresiva? Este es uno de los mitos más grandes alrededor de la alimentación cruda, en donde alimentar con una dieta balanceada y cruda a tu mascota la convertirá en una vez insaciable con ganas de sangre. Sin embargo, esto es solamente un mito basado en el miedo. 6. Alimentar a tu perro o gato con una dieta cruda no causará ningún problema de comportamiento. 6. ¿A qué edad puede empezar a comer alimento crudo? Lo ideal es que comiencen con su alimentación cruda biológicamente apropiada desde el destete. Esto permitirá que con ayuda de una dieta balanceada puedan alcanzar su potencial genético. 7. ¿Los huesos son peligrosos para mi mascota? Los huesos deben de ser carnosos y crudos, además es importante escoger huesos adecuados y seguros de acuerdo a la etapa de vida y tamaño de tu mascota, ya que estos son la principal fuente de calcio y fósforo. Es un hecho que no todos los huesos son adecuados para todos los perros. Los huesos pequeños y finos pueden astillarse y los huesos cocidos cambian sus propiedades de porosidad y dureza, por lo que pueden representar un problema para su salud. Este tipo de huesos no deben de incluirse en una dieta cruda nunca. 8. ¿Las bacterias en el alimento crudo pondrán en riesgo la salud de mi perro? No. El sistema digestivo de tu mascota puede manejar las bacterias en el intestino sin ningún problema. Este está diseñado para prevenir que las bacterias dañinas invadan el cuerpo y alteren el balance saludable de la microbiota intestinal. Si tienes alguna otra pregunta que te haga dudar sobre la dieta BARF, déjala en los comentarios y la responderemos en otro video. Si te gustó este video dale like y suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de más videos como este sobre la dieta BARF y el bienestar de nuestras mascotas. Muchas gracias y nos vemos en otro video.